¡Extranjera, usurpadora, alevosa, traidora, extraña, desposeída! ¡Cruel, bárbara, ladrona, ajena, mísera, pobre, triste, víctima, criminal, víctima, triste, vil, víctima! Este es el decimoquinto espectáculo de TNT, el quinto que dirige Juana Casado y se enmarca dentro de nuestra línea de investigación con textos clásicos. Rectos Fedra es un texto de Raúl Hernández, uno de los dramaturgos actuales más prestigiosos que agrupa a dos actores de los principales que han estado en otro montaje de TNT y cinco jóvenes que provienen del laboratorio internacional nuestro. Rectos Fedra es un texto contemporáneo basado en el texto clásico de Eurípides y Seneca. Es una tragedia en donde hay dos personajes principales, Hipólito y Fedra. Hay también un coro que desempeñan el trabajo de respuesta hacia los personajes principales. ¡Estamos de acuerdo! ¡Es nuestra lucha! ¡Es nuestro credo! El personaje de Fedra es una mujer que ha sido rescatada por Teseo de la guerra, de su país, que el mismo Teseo ha entrado en guerra con ese país, pero aún así la ha rescatado, la ha hecho su mujer. Fedra es una mujer muy vulnerable, ten en cuenta que viene de una guerra donde han arrasado con su país, con su familia, con todo, entonces está sola, vulnerable y aparte de hecho tiene que luchar contra esto que de repente se ha encontrado con el hijo de Teseo, Hipólito, del que se ha enamorado. Más que enamorar, siente una pasión irrefrenable hacia él. Yo solo veo la verdad, y la verdad es que aquí estábamos mucho mejor antes de que tú vivieras. No soportas que tu padre se haya vuelto a casar, ni menos con nadie como yo. Como dice Marga, la historia de Hipólito y Fedra es la historia de una madrastra con su hijastro, que sin embargo el padre es mucho mayor y entonces ellos dos sería como la relación natural por edad sería la de Hipólito con Fedra. La historia de Fedra está basada en el conflicto que se produce entre Fedra e Hipólito, su hijastro, al enamorarse Fedra de él en la ausencia de Teseo, que era su marido y que se había marchado a la guerra. Restos Fedra se presentará en Málaga, en el Teatro Romano de Málaga, el día 16, estará hasta el 18 de julio, y en el Teatro Romano de Itálica, desde el día 30 de julio al 2 de agosto. Es un buen momento para disfrutar de una obra que tiene todos los ingredientes de actualidad, pero al tiempo de los mitos clásicos. Soy yo la que debería arrebatarse contigo, fuera de mis brazos. En mis brazos, eso lo debe ser para ti. Gracias. Gracias. Gracias.